hola qué tal amigos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el quesada viajes y en esta ocasión nos aventuramos a venir a el pueblo de santa eulalia que aunque no es mágico guarda muchísimas historias y demasiadas cosas que contar bienvenidos y vamos a conocer santa eulalia dónde estás perro aquí chincándome un ceviche de pescado bien bueno vean este lugar aquí en santa eulalia les recomiendo que vengan a el museo de artesanías que les voy a dejar la imagen de la entrada vean cuántas cosas encontramos en este lugar de verdad son puras cosas bien random cosas súper antiguas desde cubiertos libros súper antiguos cámaras viejas y un lugar también muy curioso es este de aquí que es un pozo casi no se nota por el reflejo voy a intentar enfocar un poco a cinco metros y el pozo tiene 23 metros de profundidad justo en medio de aquí está para los fans de the walking dead pueden encontrar armas para zombies le está diciendo ángel que se me estás viendo este vídeo o sea todo todo lo que estoy viendo aquí está integrado en el celular que traes en la mano y eso se me hace bien loco como avanzada la tecnología quien diría que tendríamos todo esto en la palma de la mano vean un atari qué pedo neta o sea hay cosas bien 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 random aquí y aparte vean el techo bicicletas por todos lados baúles estoy bien friqueado con este lugar vean estas figuritas yo soy muy fan de las figuras de caricaturas y vean todo esto ahí está barbilla roja barbilla roja y así que voy a comprar y este recuerdo va directamente para mi carnal a ver si te acuerdas de esto güey me acuerdo que aquí aprendimos a decir nuestros primeros disparates en ese que ese oso era un repetidor de tu voz lo grababas y ya el oso lo repetía y me acuerdo que ahí le decíamos disparates y nos daba mucha risa que nos repetí repitiera eso se ve bien tétrica esta área puras muñecas bien curiosas y abajo el icónico don aurelio y aparte pues obviamente de verdad estamos en santa eulalia y claro que va a haber minerales también en este lugar encontramos muchísimas piedras muchísimos minerales no sé si todos son de aquí pero pues es obvio que vas a encontrar mucha vendimia de estas cosas vamos a jugar un juego si le he hecho en el plató o en el shot le dan un premio no está bien cabroncísimo viste ¿lo cayó? no casi 11 pesos si vamos a ver si cae no en serio hay cosas bien extrañísimas vean un cuadro con un barco y los tipos de nudo yo creo que es bien difícil inventar algo en estos tiempos yo creo ya todo está inventado que tan importante habrá sido santa eulalia hace algunos algunas decenas de años que tenía su propio banco y según la información de aquí dice que según esto fue el segundo banco que se hizo en todo méxico y muchas personas extranjeras ayudaron a fundar esto y también santa eulalia tenía sus propios billetes aquí dice que hay dos billetes originales emitidos en el año del 75 en 1800 por el banco de santa eulalia miren les voy a enseñar aquí el vídeo de estos dos billetes que están aquí mismo en el museo miren la placa banco de santa eulalia mil ochocientos setenta y cinco segundo a nivel nacional como institución y fusionado con el banco minero uno de veinticinco centavos otro de cincuenta centavos y otro de un peso y como pueden ver es del banco de santa eulalia yo venía con la idea de grabar meramente lo bonito que está el pueblo lo colorido sus calles empedradas su iglesia y prácticamente todo lo pues toda la estructura no infraestructura de este lugar pero nos metimos a este museo que nos cobraron sólo 15 pesos por persona y hay cosas que de verdad no dejan de sorprendernos vean lo que encontramos aquí atrás esto se llama mascarilla motoria de nada más y nada menos que de Pancho Villa podrá ser una réplica o podrá ser una original pero aún así es muy sorprendente ver lo que tiene la historia de Chihuahua y aparte las cosas que se pueden encontrar aquí a todos los las balas de cañón si que pedo no mames hay muchas balas esta cosa si da un miedo no como a Anabel vean imagínate que tengas esa cosa en tu cuarto hay quien la quiere para poner ahí a un lado de su camita ya para irte hay una pues una libreta para que pongas ahí tu firma o algún mensaje si alguien llega a visitar aquí busquen la libreta mi firma el Quesada Viajes en YouTube bueno amigos estamos aquí en Santa Eulalia este lugar conocido porque fue un pueblo minero muy famoso fue fundado en el año de 1652 de hecho principalmente se quería hacer a Chihuahua en este lugar porque pues aquí había bastantes minas muy famosas a nivel mundial pero se decidió hacer donde Chihuahua se encuentra ahorita porque era un lugar más amplio y había dos ríos que se juntan muy famosos de Chihuahua y ahorita estamos en Santa Eulalia y vamos a ir a Santo Domingo donde hay un mirador que les quiero mostrar hermosísimo de verdad solamente pues estamos esperando porque hay mucha gente hoy ya que son las elecciones del 6 de junio y de verdad hay bastantes personas a mi nunca me había tocado ver tanta gente aquí nunca 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 ya había venido como unas 5 veces más o menos vamos a seguir y cuando estemos allá nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Hacia dónde nos dirigimos? vamos a un mirador que pues aquí traía a mis víctimas aquí traía pues a una noviecita que tenía y lo descubrí así por parte del destino me gustó bastante porque una de las veces que vinimos nos pusimos a encontrar bueno nos pusimos a buscar piedritas y encontramos muchas cosas muy bonitas esperemos que hoy tengamos la suerte de encontrar piedras bonitas no no sé cuarzos y ese tipo de cosas que podemos encontrar y está en Santo Domingo subiendo hacia las tirolesas y amigos este es el mirador que tanto les decía solamente para llegar tienes que tú llegar a Santo Domingo ¿cómo saber que llegaste a Santo Domingo? pues muy fácil ahora en todos los pueblos de Chihuahua al menos están las letras como pues como de pueblo mágico letras de colores y también vas a encontrar la iglesia abandonada con las escaleras de colores y también el campo de béisbol luego vas a subir la única carretera que se ve por ahí y vas a llegar a este hermoso lugar aquí es Santo Domingo pero el lugar que ustedes conocieron primero se llama Santa Eulalia es uno de los municipios o localidades más antiguas de toda Chihuahua más antiguo que la propia ciudad de Chihuahua como les comentaba se fundó en 1652 por el español Diego del Castillo ¿por qué se fundó este lugar? porque fue rico en plata y en muchos minerales que gracias a ello estamos donde estamos en este lugar gracias a esto se fundó Chihuahua gracias a esto también se hizo la Catedral del Estado de Chihuahua y muchos edificios más del estado es un lugar muy rico en historia te lo recomiendo bastante y quiero que disfruten estas bellas imágenes de este lugar gracias a todos la Catedral del Estado de Chihuahua Solo quería decir que la vida es simple, los que la complicamos somos nosotros. Con cualquier cosita puedes pasarte la chido y no necesitas de mucho para estar a toda madre. Solo un puto atardecer necesitas para ser feliz. Es cierto, también se requiere una cheve. Una cheve, un atardecer compas y pues una morrida. ¡Sexo! Ya menos dimos una vuelta y vimos que algo brillaba por estos lados, entonces vamos a ver qué onda. Efectivamente, encontramos el mineral plateado con azul que queríamos y que traía como algo de cebada adentro. Y está fresco, qué loco, eh. ¿A qué sabe? Sabe a algo muy rico, no sé, sabe como a algo milenario. Sabe a experiencias, a recuerdos. ¿Tienes encontraste otro? A sueños. Con la cámara. La neta es que me di cuenta que estas pequeñas salidas así tan cercas, no las... ¿Cómo lo explicaré? No las anhelaba, pero en serio que fueron necesarias. Me llenó como energía machine. Es como algo que sabes que no necesitas, pero... No, sí lo necesitas, pero no lo sabes. Ándale, exactamente. No lo sabes hasta que estás en el momento. Hasta que está ahí. Sí. No, y te pones a pensar que también es información que cura. ¿Cuánto te pudiste gastar? ¿200 pesos? 300, señor. Pues nos gastamos de gasolina pone que 100 pesos. 100 pesos. Y luego llegamos por medio litro de ceviche, 55 pesos cada uno. Ajá. Y luego cheve, ¿qué habrás comprado? 150 de cheve. Sí, 150. Y luego ahorita vamos a llegar a cenar, pues otros 60 pesos. Pues ponle de cabeza, son 250 por cabeza más o menos. No mames, si lo oí toda la tarde. O sea, no es como que, ah, nomás tres horas. En lo que más nos gastamos, ¿saben qué fue? En el pinche jueguito es el del agua. Para ganarnos un pinche premio. Ahí se me fueron como 40 varos pelada, pelada. Y no ganó. Y sin ganar nada. Y sin ganar nada. Pero ¿saben qué sí se gana? Se ganan experiencias, se ganan anécdotas, se ganan vivencias. Es misterioso, ¿no? Y se ganan vivencias. Suscríbete al canal. También una de las cosas que yo no sabía hasta el día de hoy que me puse a investigar este lugar. Es que en Santa Eulalia se grabó parte de una película que se llama Actas de Marucia. Que fue filmada pues hace muchísimos años cuando estaba la época dorada de este municipio. Y lo más impresionante de esto no fue una película cualquiera. Sino que en ese momento fue nominada a los Oscars como mejor película extranjera. Y qué extraño que se haya filmado en esta parte de Chihuahua en Santa Eulalia. Y amigos viajeros, quiero darles las gracias por ver este video. De verdad que sin ustedes este sueño y esta meta de lograr los mil suscriptores no iría en camino como hasta el día de hoy. Muchas gracias por dar tu like, por compartir, por dejar tus comentarios y siempre dar ideas. Te quiero mucho. No olvides compartirlo con los amigos viajeros para que cada vez seamos más en este rico canal viajero. Besos en el Yoyopo. Y muchas gracias por ver este video. Y recuerda, disfruta de estos pequeños placeres de la vida que no son gratis pero tampoco son caros. Gracias. Gracias. Gracias.